¡Gracias! Cotidianamente Pero nunca Se sobrepuso para Bockearla o generar Algún tipo de maniobra defensiva Y en ofensiva Estuvo ante una boxeadora mucho más Rápida y contundente Como la Argentina Mesa Y por eso Se lleva la victoria De la Federación Argentina de Boxeo Parejo Parejo Llegando al último salto Últimos minutos Y fíjense que nada cambia Procesión, velocidad Cantidad de golpes Tirado por Mesa Recibidos Por su rival Bueno Será cuestión de escuchar el fallo Antes de Sansón Después de 10 asaltos Llegamos a la decisión A través de las tarjetas Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri 99-91 Tarjeta del señor Jorge Gurini 99-91 Tarjeta del señor Carlos Villegas 190 Ganadora Por puntos En decisión Unánime de los jueces Y es la nueva campeona Fedelatin AMB Y latina De la organización mundial de boxeo Del bajo Belgrano Ciudad Autónoma El programa de Buenos Aires Jennifer La hormiga Mesa Emoción La lágrima Seguramente En su imaginación Rememorando Todo el camino Construido para llegar a este momento Digno de celebrar Digno de disfrutar Por esta fantástica presentación Que realizó Jennifer Mesa Aquí en la FAB Frente A la digna Yoselin Fernández Que vino de Caracas